hola hola mis amores y bienvenidos un día más aquí al canal gracias por darle play al vídeo del día de hoy estar aquí compartiendo un día más conmigo como pueden ver en el título hoy les traigo un DIY para navidad estas hermosas velas con cristales que vamos a estar decorando sumamente fácil para esta navidad estuve gastando más o menos como tres dólares voy a estar enseñando los materiales para que puedan lograr algo así de bonito para esta navidad en su hogar así que espero que le guste mucho el videíto del día de hoy si es así regálame tu like y compártelo con tus amigos bueno mis amores lo primero que voy a estar utilizando es este cojín que ya tenía en casa ustedes pueden utilizar uno que también tengan del color que ustedes tengan así los rehusan y no tienen que gastar dinero comprando uno nuevo o también les doy la opción de que pueden ir a hobby lobby que venden lo que son forros de cojines si tienen la parte de adentro en este caso voy a estar retirando lo que es la el relleno del cojín para poder trabajar mejor lo que vamos a estar haciendo la decoración voy a estar utilizando estas piedrecitas que me estuvieron costando en walmart 96 centavos chicas y estas estrellitas navideñas que la venden en la tienda del dólar y esta cinta la voy a estar re usando que ya la tenía que también la estuve comprando en la tienda de walmart ahora voy a estar cortando la cinta en dos partes chicas voy a estar haciendo dos hileras de tres perlitas cada una y voy a estar poniéndola en forma de cruz y va a ser mi guía para hacer mi copito de nieve en el cojín vamos a estar usando esta cruz de forma de guía que sería el primer paso luego de allí voy a estar pegando la para ya no se me despegue con esta este tipo de pegamento si ustedes tienen otro lo pueden usar esto es silicón caliente si lo van a hacer en casa tengan mucho cuidado yo me estuve quemando el dedo como dos veces chicas entonces ahí vamos a estar pegándolo muy muy despacio y cuidadosamente traten que sea la misma distancia midan siempre como yo estoy midiendo ahí de una punta a la otra para que los espacios queden todos iguales y luego voy a estar midiendo así y poniendo cuatro tirillas más en cada lugar y va quedando así voy a estarla rectificando otra vez con mi pistolita una vez ya completado esa chica voy a estar picando unas tirillas de la misma cinta en este caso si quieren saber fueron cinco punticas de diamante así de este tipo de cinta que estuve utilizando y la voy a estar poniendo en forma triangular para de así darle el efecto ese como de florecita del copito de nieve y la voy a estar colocando primero para ver cómo se ve en todo alrededor dentro de la guía que estamos haciendo de verdad está muy fácil de hacer esta manualidad y sumamente hermosa va quedando así y de esta manera ahora voy a estar pegando una por una para fijar ya una vez pegada toda voy a estar otra vez picando pero esta vez voy a estar cortando en secciones pequeñas de solamente tres para las punticas de lo que es el copito de nieve darle así como si fuera una dimensión a lo que es la puntica abierta y se vea un poco más terminado de ahí voy a estar pegando mis diamanticos de esta forma en lo que es para adornar el copito de nieve y se vea un poco más glam como me gusta a mí voy a estar también poniendo en el centro para darle un efecto más bonito a lo que es la flor y va quedando así pueden fijar si quieren las piedritas con la pistolita chicas si el tape que tienen las que ustedes compran no son lo suficientemente grandes ahora le estuve poniendo dentro lo que es el forro para pegarle por último las estrellitas dentro de eso que sería lo último que estaría poniéndole que de verdad se ve hermoso espero que ustedes le gusten chicas y les sirva de inspiración este cojín es muy fácil de hacer lo pueden hacer en su casa diferentes colores azul con dorado rojo rehusar cualquier cojín que tengan en casa y les va a quedar un efecto muy bonito este tipo de cinta lo venden en la tienda del dólar en diferentes colores yo lo estuve poniendo de ese color porque es la decoración que voy a estar utilizando esta navidad para mi hogar pero ustedes pueden ponerlo del color que ustedes queden miren qué fino y qué hermoso queda y solamente estuve gastando 2 dólares para hacer este hermoso cojín navideño de copito de nieve espero que les haya gustado mucho y ahora voy a enseñarles la segunda manualidad del día de hoy que son velas decorativas para esta manualidad vamos a necesitar unas velas las mismas tirillas que estuve comprando por 96 centavos y las estrellitas como para que haga un poco de juego con el cojín que estuve haciendo y mi pistolita voy a estar colocando como guía lo que es el copito de nieve en la parte del centro de la vela y luego voy a estar utilizando las piedrecitas pequeñas estas para ponerlas alrededor de lo que es el copito de nieve voy a fijar el con mi silicona caliente para que no se me despegue y luego voy a estar empezándole a poner alrededor en la misma forma que tiene el copito de nieve que estuve utilizando de guía las piedrecitas una por una yo quise darle esta forma así que ustedes pueden hacerlo con piedras de diferentes colores cuadradas redondas una vela de esta te cuesta en una tienda de decoración alrededor de 12 15 hasta 20 dólares depende la cantidad de decoración que pueda tener esta vela y realmente es muy fácil de hacer y ya verán cuando la coloque donde la voy a estar poniendo de decoración en el comedor que luego les voy a traer esa manualidad que bonita se ve entonces estuve colocando las piedrecitas en forma de flor por todo alrededor una más adentro otra hacia afuera y luego le estuve poniendo dos más en cada puntica y así simplemente queda nuestra velita navideña decorada por menos de un dólar porque estuve re usando los mismos materiales que utilicé para el cojín bueno mis amores y espero que les haya gustado mucho el videito del día de hoy estas hermosas manualidades para esta navidad que las recreas y que la hagan en tu casa que tengo excelente día tarde noche a la hora que me estés viendo y hasta otro vídeo será bye 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 las quiero